El conocimiento sobre nuestra fertilidad es una asignatura pendiente en toda Europa. En España, donde más técnicas de reproducción asistida se hacen a los pacientes de diferentes países, por la calidad de nuestra medicina y por nuestra legislación, las cosas no son tan diferentes como en el resto de países. Cada vez más hay una percepción de que el tiempo es un enemigo de la fertilidad, pero la edad no es el único factor de infertilidad, hay muchos otros que la población desconoce. En los institutos hay campañas importantes sobre sexualidad y sobre anticoncepción, pero ¿qué pasa con la concepción? Desear un bebé con todas tus fuerzas y que no llegue no parece ser un problema para nuestra sociedad. ¿Dónde está la prevención de la infertilidad? En España, casi un millón de parejas en edad reproductiva tienen problemas para concebir y el 9% de los bebés que nacen cada año en nuestro país son fruto de tratamientos de reproducción asistida. Queda mucho camino por hacer, queda todo por divulgar. La infertilidad es una enfermedad declarada con tal con la Organización Mundial de la Salud. Por eso es importante la educación para erradicar la idea de que cualquier individuo es inferior por el hecho de no poder conseguir una maternidad o paternidad. Estas personas deben ser apoyadas desde un punto de vista del Estado para poder tener acceso a tratamientos, pero también desde un punto de vista emocional por parte de la sociedad. Además, por los tratamientos de reproducción asistida estamos dando lugar a la creación de nuevos modelos familiares y es muy importante la educación y la tolerancia para este tipo de enfermedades. Con la educación buscamos una sociedad mejor y nada mejor que una sociedad inclusiva y sensible para cualquier persona que a través de un tratamiento de reproducción asistida quiera conseguir su sueño de ser madre o padre.